Impresionante, es impresionante, es impresionante, pero toda la lista de temas del Negro Romero de esta noche, yo le pido, si, véamela, por favor, escuchen. ¿Cómo no? Pero espere, no, no, ¿cómo del Negro Romero? Si todos sabemos, yo mire, si algo no voy a permitir es que las cosas que hace Daniel Sturt sean traicionadas por mí, en este caso. No, bueno, pero yo, porque tiene su letra ahí, por eso. Ahora sí, Billy Bond y La Pesada, arrancamos con La Maldita Máquina de Matar. Helo Josefín, de Taj Mahal. Qué lindo es. J House Blues, de St. Collins, ¿se acuerda? Sí. Red House, de Albert King, alguna guitarra había que meter. Blues de La Menaza Nocturna, el 2, digamos, o sea, la segunda opción. Take You, sí. De Banal, Baby, Let Me Hold Your Hands, de Ray Charles. Cortar, cortar, cortar. Me encantó ese de Ray Charles. You Were Wrong, Freddie King. Y me quedó uno de Coco Taylor acá, dando vueltas, que la semana que viene, la semana que viene se lo largamos. ¿Qué suena la semana que viene, ya prometido, Stutz? Usted que anduvo prometiendo por esta fecha con la cara. De todo. ¿Eh? Bueno, podemos prometer para traer unos temitas de Grazze, para que la gente lo vaya teniendo cuenta. ¿Qué fecha estamos hablando? San Marteñano. Sí. ¿Qué tal? Fin de semana largo, sábado, después decimos todos los detalles, qué lugar, qué otro. Lugar y todo lo demás. San Marteñano. Lo que sí le cuento es que la semana que viene, se viene nada más y nada menos que la banda Blue Deville. Así. ¿Blue Deville? Sí, señor. ¿Acá en vivo? En vivo. Ariel Fiora, La Negra, Los de la Rúa. Los de la Rúa. Vuelve De la Rúa. Pero hay gente que... Vuelve De la Rúa. Pero después recuerda que el año pasado el De la Rúa trajo su mini batería. Así es, la mini batería de De la Rúa tiene una mini batería. Usted me dice De la Rúa y yo pienso en Servini de Curia. No, 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 no. Estamos todos, estamos todos. Este país se va a la mierda. No, no, usted cree eso, pero en realidad no es tan así. Escuche, escuche. Nombró a la Junta y salió la gente a los bancos, a los caballos, todo, viene una cosa de locos. Nada de esto hubiera sido posible sin la presencia de Daniel López en los controles. Ah, por supuesto. Daniel Stutt estuvo con nosotros abarcando la noche y trayendo a Daniel Gretzel, señor. Eh, sí, la única hinchada que tenemos porque no hay más visitantes. Así es. También estuvo el señor Batata. El señor Batata, eh, sí, el señor Negro Romero también. Así es. Así es, la del sur quedó hecha pelota. Pues está. Es fuerte, estamos rearmando, pero bueno. Están todos caídos. Están todos caídos. Vemos cómo hacemos para armar, pero nos cuesta. Exacto. Nos quedó poco por armar. Ahí, ahí para armar o sea. Sí, ahí queda poco. Está caro. Queda, no, 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 es muy barato, pero queda. Así es, señor. Así es, señor. Sí, sí. Sí, sí. El servicio informativo es el servicio informativo más arremetedor. Pero no podemos quedarle a nosotros media hora y aportarle algo al servicio. Algo al servicio. Mirá, con las noticias que tiene que ver el servicio informativo hoy, creo que prefieren que nos quedemos nosotros, pero por el cielo de acá. ¿Dónde tiene un precio? ¡Epa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nacional Rosario, AM 1300 y FMC. Buena belleza. La verdad. Ya, gracias.